Hola chamacos, ¿cómo están? Una vez más yo estoy aquí con ustedes, soy la chamaca y así como lo pueden leer en el video... ¡Qué tonta! Así como lo pueden leer en la descripción del video del día de hoy, pues sí, vamos a hacer un maquillaje casual, un maquillaje casual como para ir... Que si tu mamá te mandó por las tortillas, pues no, por las tortillas. Así maquilladita, que si una amiga te invitó por un café, pues un café o por unas heladitas. ¡Ándale! ¡Una ciudad! ¡Chamaquita! ¿Qué haces aquí? Pensé que ya estaba dormida. ¡Ay, diga lo que quieras! Una disculpa. Estamos de regreso entonces, pues ya, vamos a empezar con este maquillaje. Va a ser algo muy sencillo, disculpen si se ve la cara muy demacrada, pero van a hacerla una... ¡Papapapapá, tonta! Te estás equivocando mucho. Va a ser la una de la mañana aquí en la Ciudad de México, entonces no me pidan mucho, ya estoy cansada de todo el día estar trabajando porque me tienen... Me están negreando aquí, la verdad. Pero bueno, pues ya, sin más... ¡Ay, espérame! No me puse mis aretes. Listo. Ya quedó. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, me voy a quitar los lentes, no veo nada, así que no me pidan mucho, me voy a poner unos brochecitos para agarrarme el cabello y no mancharme. Y pues, bueno, ya vamos a empezar con este tutorial. Si se me ven las cejitas, un poquito de que no me las he sacado, no me estén juzgando porque... ¿Quiénes son ustedes para juzgarme? A ver. Lo primero que vamos a hacer, yo creo que me voy a hacer primero los ojos, me voy a revisar primero las pestañas, aquí tengo todo mi kit de belleza en realidad. Y ya después nos vamos a echar la base y todo ese rollo porque... Porque sí, porque quiero nada más. Pues bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Lo que podemos hacer... No, no. Así nos vamos a ir. En crudo. Voy a poner poquita base. Esta ya trae base, pero si no, yo uso esta base, no sé si la puedo mostrar, pero es la de Sephora, que es la 22, es natural. Igual, entonces pues me voy a echar un poquito aquí, me voy a echar en los ojos para no verme como si no trajera nada en el ojo. Me echa muy poquita en realidad para... Porque esto es natural, recuerden, no es nada del otro mundo. Al final me estoy echando abajo por ridícula porque en realidad pues seguramente si ahorita se cae la sombra y todo eso, la sombra, hola locas, ni me voy a poner sombra. Entonces ya lo siguiente pues me voy a echar, me voy a echar, me voy a revisar las pestañas. Ay, me encanta, no vi en el pie de espejo. Ok, no, 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 no. Pues no se ve nada en realidad, pero aquí tengo una. Y bueno, pues nos vamos a revisar las pestañas. Sorry si se me están poniendo un poquito rojos los ojos, es que de verdad tengo mucho sueño. Pero pues no me quería dar un sin hacerles este tutorial. Y pues nada, me voy a revisar las pestañas como para que ya quede todo en orden. Jamás me he hecho más cara ni nada en las pestañas, es como nada más el delineador es lo que tiene que andar, en mi parecer, en mi gusto. Si ustedes quieren ponerse máscara, pónganse máscara, ni siquiera uso pestañas en realidad. Todo es natural, aquí todo, yo soy natural. Así que si tienen algún problema, pues me lo dicen, lo regamos. Ay, disculpen el sonido, es que no sé por qué entra cada rato, es como un compresor o no sé qué sea. Pero bueno, una disculpa en realidad. Pero es como que cuando se bañan, los vecinos o algo así. Por el mínimo se bañan, ¿por qué? ¿Alguien que bajó por el elevador? Polidiana, estaba horrible. Como si no se hubieran bañado. Así como huele la chamaquita después de... Como una semana que no se baña. ¡Cállate ya, la boca! Pues bueno, hay que dar más o menos risadas. Tienen que tener... Ay, me caí en la barra. Tienen que tener cuidado de que no les queden así como... Sí. ¿Saben cómo? Como cuadradas y detrás. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a agarrar nuestra brochita, esta. La siguiente que vamos a hacer, voy a dejar abrir este espejo porque la verdad no me puedo estar viendo como que aquí. Y le voy a estar veniendo... Mira, en la cámara es muy incómoda. Vamos a agarrar un poquito de pomada. Es pomadita, en realidad es pomadita. No me gusta mucho este tipo de delineado. En realidad no me gusta mucho usar el producto como pomada. Me gusta más usar los plumones que ya vienen como más fáciles y vienen como que la punta súper finita y todo, pero... A mí me gusta complicarme la existencia. Estoy volteando en el otro lado de la cámara. Cuando no tiene ningún sentido estar volteando para acá porque nadie me está viendo acá sino que me están viendo aquí. Pero bueno, bueno. ¿Verdad? Entonces vamos a agarrar este. Es muy importante que tengan como una base que en realidad... Como así. Aquí como así. El delineado hacia arriba yo tengo el ojo caído, entonces sí es importante como este rollo de... Dibujarse bien la línea. Algo así. Y del otro lado también, de nuevo, la voy a dibujar. Si me queda chueca, pues X. Se arregla. X o no, chavas. Entonces pues ahí está. Ya más o menos dibujé las rayas. No me quedó según yo ninguna arriba más que la otra. Si no, ahorita se arregla todo. Entonces pues, me voy a seguir delineando. Y continuamos con este video, ¿de acuerdo? Y pues bueno, aquí seguimos. Este, así vemos, este delineado. Muy espapiripáctico en realidad. Se supone que a este delineado se le llama como... De Cleopatra. Se supone que allá en el lejano ojito se estaba como este tipo de delineado. Así de... Cachondo. Cachondo en el sentido de que es como muy... Te hace que se te vea el ojo muy cool. Ay, no, es que lo hago por los ruidos. Es que son los vecinos que están hablando. Que ya deberían estar dormidos todos. No sé por qué están... En pleno miércoles. Bueno, ya jueves. Abriendo la boca. Tampoco los puedo callar. Fui por Whitebees. Para arreglar... Mis... Cajeteadas. Me choca de los Whitebees. No es que ustedes les pasan. Cuando quieres agarrar uno como que se desbarata. No sé. Y son de los caros, eh. Aquí no nos andamos con que... Comprando cosas baratas. Ay, no. Me choca esto. O sea, se me dieron como 20 Whitebees. Entonces, esto es como para arreglarnos. La línea gerionda esta que nos hicimos. Ahí está. Entonces ya nos arreglamos del otro lado. Y así queda nuestra línea. Ay, qué producción. Una producción en cadena. En cadena nacional. Muy bien. Entonces así queda la línea. Nada más si se quieren ir un poquito más hacia abajo. Ay, me encanta todo el ruido que están haciendo estas personas. Nada más para meterse en su cuarto. Pues bueno. Vean. Aquí está. Ya terminamos un ojo. Así queda la línea. Así muy cool. Así delgadita. El rollo. Es como, no vete tan. Que no se vea too much. Que se vea como... Too poquito. Eh, no sé. Que se vea natural. O sea, van las tortillas. Van por un café. No van nada. No se van de fiesta. Vale. Me encanta como siguen azotando las puertas. O sea, qué rollo. Pero bueno, entonces ya vamos a seguir con el otro ojo. Ya voy a callar la boca porque si no este video se va a extender y se va a dar una vida de video. Y eso es lo que no quiero. Eso es lo que no quiero. Porque toda, toda, toda beauty blogger sabe que hay que atrapar al público en menor tiempo posible. Y pues como yo todavía no soy ni Niki Tutorials, ni James Charles, ni Deferstar. Entonces pues, yo estoy en el low key todavía. En el low key es como lo baratito. Entonces, pero ya no soy nada barato. Listo. Ahora sí ya quedó bien nuestro delineado. Ya quedaron bien las puntitas hacia arriba. Y lo siguiente que vamos a hacer. Una amiga me regaló esto. Este brillito. Y lo que vamos a hacer, va a ser ponerlo. Este es este brillito. No sé qué marca. Naturone. Glitter and Softest. No sé, es un brillito. No sé en dónde lo pueden comprar en realidad. Este ahí me lo regalaron. Pues lo que vamos a hacer. Nos vamos a aplicar primero aquí arriba. Acá arriba ya no nos vamos a hacer nada. En realidad si quieren echar como un brillito o algo. Un highlighter o algo. Pónganselo así de aquí. Por encimita. Vamos a ver que se vea como brillito. Así. Se hacen esto. Nada más como que en la cuenquita del ojo. Si se manchan el delineado, pues se vuelven a dar otra pasadita de negro y ya. O sea. Tampoco quiero que me anden llorando y que me dicen. Ay, sí me quedó. Todo se puede. Todo se puede. No está bien. Listo. Listo. Ahí está. Si se mancharon, pues ahí le dan. Ahí le dan el toque negro otra vez. Ahí está. Ahí está. Listo. Ya se ve como nos iluminando. Más preciso todo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer. Con mucha precisión. Vamos a pavimentar a ver así. Vamos a hacer así. Que se jale poquito. Y lo primero que vamos a hacer es jalar el ojo. Y nos echamos el glitter. ¿De acuerdo? Entonces así lo vamos a hacer. Recuerden que este maquillaje se supone que es muy natural. Entonces no requiere de tanta producción en realidad. Así que ustedes ahí van pasando el glitter. Ustedes sabrán. Ustedes van a ir calculando como de cuánto glitter le van a ir echando. Nos vamos a echar glitter también en la parte de abajo. Pero pues primero nos tenemos que echar toda la base. Toda la... Toda la... La... ¿Cómo se llama? Nos tenemos que echar todo el... De todo el bondo. Y ya después podemos hacer eso. Así que... Pues vamos a seguir con el siguiente ojo. Obviamente no les voy a poner la primera parte y la segunda. Y los voy a estar quitando para... Para que el video no sea tan largo. ¿De acuerdo? Y pues listo. Así en realidad queda este delineado. No hay mucha cosa que hacer en realidad. Si se quieren ponen un poco de así. Si se quieren echar también brillo acá arriba. En la cejita. Háganlo para que dé como ese... Como ese impacto de... Como un doble brillo. También está muy cool. Y pueden hacerlo. Entonces... Ya lo siguiente que vamos a hacer. Ya nos vamos a echar nuestra base. Ya les enseñé que me hacen. Que uso. La Sephora 22 natural. De la marca Sephora. Es muy buena. Y también usé la misma brocha de la marca. Es muy buena también en realidad. Y que se usa para esto. Aquí en la mano. Aquí en la mano. Es más fácil. Y ya de aquí. Están agarrando el producto. Para que no lo agarran directo. O si tienen estas. Que son como ya unas... Tipo tablitas. Que son llamadas especiales. Pues háganme eso. Ah. Ya sé. Se me olvidó algo. Se me olvidó algo. Antes de echarme lavarse. Yo uso este primer. Que es de Benefit. Este. Que es para que les tape los poros. Y todo eso. Recuerden lavarse la cara. Antes de hacer este tipo de cosas. Maquillaje o lo que sea. Y también es muy importante. Yo me lo pongo en esta zona. Que es donde más poros abiertos hay. Bueno. En mi caso. No sé si ustedes tengan la piel perfecta. Yo no la tengo perfecta. Entonces. Pues la tengo que hacer. Y pues así. Entonces. Ya. Nada más se van poniendo esto. En realidad. Y listo. Ahora sí. Dejan que se seque un poquito. Este. Un poquito más. Que todavía se siente ahí como bien. Les toca el lixo. Y ahora sí. Agarran la base. Tiraron la boca para que no se la meta. Y van haciendo esto. Recuerden. Abajo. Debajo. Hacia arriba. Sin estropear. Nuestro delineado. Si se estropea un poco. No importa. Le damos otra pasada. Y listo. Se van a ir hacia arriba. Hacia la frente. Digo. Aquí ya acaba aquí. Como se echa la base. Ya es su bronca. Pero pues es importante. Que se echa en base. Para que no se vean así. Como que acaban de salir de la tumba. Y pues listo. ¿De acuerdo? Así. Se van bondeando todo. Lo segundo que vamos a hacer. Es que me quito lo que me restore. De base. Para no estar manchando esas cosas. Ahora sí. Nos vamos a poner. El brillo de abajo. Desde la línea. Hacia arriba. Aquí está. Para que sea súper cool. Nos ponemos acá bajito todo esto. Llegamos. Nuestra línea de abajo. Con puro brillo. Es súper cool que se pueda aplicar estas cosas. Que ya el maquillaje no tenga como un código en realidad. Que puedas ponerte todas las cosas que tú quieras. Recuerden. Acá arribita. Acá es porque me estoy viendo. Y jalan. O de abajo hacia arriba. Como ustedes quieran hacerlo. Ahí están. Entonces. Sorry por los ojos rojos. Pero es que como me los piqué. Eso no se puede hacer mucho al respecto. Lo siguiente que vamos a hacer. Nos vamos a poner. Aquí. En el lagrimal. Este brillito. Para vernos. Más vivas. ¿De acuerdo? Y vivos. Y también me está haciendo nombre este tutorial de maquillaje. No importa. Aquí somos. Pro todo. ¿De acuerdo? Así que nada. Aquí vamos a estar usando. Entonces vean. Vean de esta parte. Es como. Ya está. Obviamente. Si me pusiera pestañas y otras cosas. Pero me hubiera todavía más vivas. Pero no me quiero poner pestañas. No me hubiera después. Porque como ya me voy a estar dormida aparte. No tiene caso. No tiene caso. Que estamos poniendo todo ese. Todo ese arsenal de cosas. Si ni siquiera lo voy a. Lo voy a usar. Y pues bueno. Ahora nos vamos a quitar de acá. De los labios. Como todo este excedente. Que queda. De. Maquillaje en realidad. Lo siguiente que vamos a hacer. A mí me gusta poner. Primero poner el iluminador. Y después poner la base. Pero sabes. Como es un tutorial de maquillaje. Pues vamos a poner la base. Este. Dolce Pink. Perdón. No recuerdo qué marca es. También está de una marca. Que es la marca. Que también es muy buena marca. De rubores. Es más. Si quieren. Primero. Como este tiene un poquito de brillo. Me gusta. Porque tiene como este bronzer. Está muy cool. Primero voy a poner. El que es todo. Mate. Que es este. Es un rubor. Este es el número. Rosa. 16. De disubor. La marca disubor. Entonces vamos a hacer esto. Ponemos nuestras velliguitas. Y hacia arriba. Jalamos. Digo. Dependiendo de. Ya cada quien. Como se ponga el rubor. ¿Verdad? Entonces. Es esto. A mí se me gusta ponerle mucho rubor. Porque me gusta que me quede. Como que rosita toda esta parte. Como payasita. Me gusta que me quede. Muy bien toda esta parte. Del rostro. Pues ahí está. Me quedo muy rosita. Si se les pasan algunas partes. No importa. Ustedes hechas. Nunca hay suficiente rubor puesto. Entonces es como para ver. Así como tipo coreanita. Como para ver muy bonita. Niña bien. Niña. Ay. Iba a decir una tontada. Pero no. Eso lo haré. Muy bien. Muy bien. Entonces ya arriba de este. Que es súper. De que. Plano. Que no tiene. Realidad brillo ni nada. Es mate. Entonces vamos a poner este. Que hay que irse a la tapa. Ahora que ya se le está quebrada. Este. Que vean. Tiene como mucho efectito. Este efecto del bronzer. Lo pasamos por encima. Y vean como. El efecto que agarra. Está súper cool. Entonces así. Van haciendo esto. Se ponen el nariz poquito. Muy bien. Entonces ya. Como súper kawaii. Así ¿no? La barbilla. Si se les hace mucho rubor. Pues ya cada quien se pone lo que quiere. A mí me gusta que se vea mucho. Porque al final. Cuando andas como en la luz. O todo ese rollo. Es como casi ni se nota. Entonces digo. Como les digo. Ya es de cada quien el ponerse lo que guste. Cuanto guste. A mí no me gusta como muy cargado esto de los ojos. Pero sí me gusta muy cargado el rubor. Entonces. Pues unas cosas complementan con otras ¿no? Listo. Se acabó. Luego lo que vamos a hacer. Ya nos echamos el rubor. Lo siguiente que vamos a hacer es ponernos iluminador. Usan la brocha que quieran. Yo uso esta brocha. Yo sé que esta brocha no se usa para el iluminador. Pero es la que yo quiero usar. Y aquí tengo el iluminador. Que de verdad sí brilla mucho. Y está muy cool. Entonces vamos a agarrar así poquito. La vamos a acudir. Entonces vamos a echar iluminador en esta parte del lado. Del rostro. Que brilla. Que todo brilla aquí. Pues está como este rollo. Vean. Ahí ya está brillando un poco. El chiste tampoco es como parecer poco. Nada más es como darle este efectito de glow. Entonces del otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a echar este iluminador aquí. Y hacia arriba. ¿De acuerdo? Todo recuerda que es hacia arriba. Acá arribita también. Acá arribita de la ceja. Pónganse también para que brille. Que tenga como este efecto superpeque cool. Y vean. Ahí se ve como brilla. Yo no uso bronzer ni nada de esas cosas. Porque pues se supone que es un maquillaje casual. Como para ir por las tortillas. No maquillaje como para irse de fiesta. A mí también me gusta echarme iluminador en esta parte de los labios. Porque me gusta que brille. Aquí. Y a estos que se ponen el labial. Pues obviamente se quita como este brillo. Obviamente también lo tienen que quitar con un wipey. No sean flojas y flojos. Y háganlo. Listo. Creo que ya hay mucho iluminador por hoy. La ballena de iluminador. Lo quitamos. Lo quitamos en el espejo. Que es una asquerosidad. Y pasamos este. Y vean así. Listo. Si quedó como brillito. Pues vuelvanse a pasar otro wipey. Todas formas aquí. Aquí como mil wipey. Que va a salir de mi lado. Relaja. Bolsa. Traigo los labios bien partidos. Y pues listo. Entonces si. Si creen que les hace falta más brillo. Ustedes echesen más brillo. No hay problema. Yo no me voy a echar más brillo. De hecho este maquillaje es muy casual. En realidad no quisiera echarme como muchas cosas. No voy a echar poquito de este labial. Que es el labial de Fora. Es el número 29. 62. 62. Entonces nada más vamos a hacer esto. Vamos a echar como que poquito. Y lo que vamos a echar. Este también se puede. Vamos a echar brillo. Este pues en realidad no es como. Es puro gloss. Tiene como unos granulitos. Que están muy cool. Que hace como que se reactive. La vida de los labios. Y listo. O sea. Se ve natural este maquillaje. No se ve tan cargado. Se ve súper cool. Entonces ahí estamos. Estamos. Estos brochecitos. No hacemos el cabello hacia el frente. Si ustedes quieren peinar. Y que de que quieren. Hacerse como un cabello cool. Pues nada más aquí. Agarran esto. Ay sorrié. Se me trae mucho el cabello. No me trae el cepillo. Entonces pues también. ¿Qué es esto? Agarramos un poco. Ok. Sí, voy por el cepillo. Recuerden. Delicadamente. Delicadamente. Y lo hacen hacia abajo. Puntas. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer. Si nos vamos a dejar así un poquito y todo. Entonces lo que vamos a hacer. Es agarrar esto. Este. O sea. Me acabo de cepillar el cabello. Este espacio. Sí. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer como que con la sección. Y metemos estos puntos. Lachisitos. Aquí. Ahí va. Uno. Así es como se ve. Muy bien. Listo. Entonces si no les gusta como se ve. A mí sí me gusta. Vean. Se ve cool. Y pues nada. Déjenme pongo. Déjenme decir que yo esté de otro lado del cabello. Porque ya se me volvió en realidad. Yo sé que ni siquiera le hice nada. Ahí está. Entonces pues ya está este maquillaje. Es algo muy sencillo. Ya saben. Maquillaje para ir por las tortillas. Para ir por un café. O por cualquier otra cosa que les inviten. Porque no puedo decir mucho. Porque parece que la mocosa está siempre está escuchando. Entonces así queda el maquillaje de Anne. Es algo como muy. Se me da la visión en casa. No importa. Entonces ya vamos a poner bien. Antes lo que no veo nada. Ahí está. Y pues listo. Este es el maquillaje final. En realidad. Espero que les haya gustado. Ahorita me voy a tomar unas fotitos. Para pues obviamente. Voy a subir. El resultado final. Espero que si les guste. Si les gustó. No se olviden de dar manita arriba. Si quieren que haga más tutoriales de maquillaje. Con otros tipos de maquillajes. Más elaborados. También los puedo hacer. Otra vez estás dando esta cochinada. No sé qué pasa. Pero no importa. Muchísimas gracias por haber visto este video. Amiguitos chamacos. Los quiero muchísimo. Y no se olviden de dejar su manita arriba. Si les gustó. Déjenme en los comentarios. Que otra cosa les gustaría que le hiciera. Ya saben que me gusta mucho este rollo de hacer tutoriales. Entonces. Pues muchísimas gracias por ver este video. Los amo. Muah. Y les mando un beso. Bye bye. Bye bye.